En un acto solemne como el de hoy, pues formalizamos algo que ha sido un anhelo para nosotros, no solo para la corporación, sino para, yo diría, para los hornocharras. Ahora iniciamos la parte vistosa, la parte que se puede ver con un compromiso de actuación y un compromiso de dotar a Sor Rocha de unos servicios sanitarios y un centro de salud un poco acorde a sus necesidades. Por supuesto, agradecer doblemente al ayuntamiento de que, en este sentido, hay dos cuestiones que nos resuelven, que son, por una parte, el centro de salud que estamos viendo y, por otra parte, también la nueva ubicación de la comarca interior que, como saben los que estáis aquí, pues estaba en unas situaciones un poco en precario. Con lo cual, ahora va a tener unas magníficas instalaciones para poder desarrollar la labor desde Morevieta para todo lo que es la comarca interior y, bueno, eso le va a permitir, pues, en cierta medida, tener una mejora. La ubicación yo creo que es digna de resaltar y también que el ayuntamiento, pues en ese sentido, pues la cesión del terreno para, lo teníamos claro que tenía que ser para alguna infraestructura y qué mejor que estos servicios, ¿no?